Música Música Amigos, acabo de llegar a... al aeropuerto, solo que era en llegar y porque fue, creo que a rentar el carro no lo encontramos no les grabé en el que mi niña siquiera tenía ventajas pero ahorita les cuento si están ahí ahorita les cuento más y este haciendo bestia oigan esperando a que vengan por mi porque pero se acaban de ir muy temprano pero pues ya miren está todo lleno, es muy temprano bueno pero si creo que ahorita vamos a ir al Zócalo no me gusta ir para nada al Zócalo pero creo que allá vamos a estar vamos a ir y creo que ahí vamos a ir o algo no se ahorita les cuento lo que más voy a hacer ahora Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que de aquí vamos a ir a Chapultepec. No sé, no estoy muy seguro. Ahorita como quiera. Si hago otra cosa pues les digo. Oigan estamos en Chapultepec. Y pues somos al zoológico. Yo ya lo conozco pero... ¿Dos o abajo ya? Pero pues vamos a ir de nuevo. ¡Eh, cabrón! O sea, hemos caminado un chingo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Oigan! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias!